con veinte minutos, tiempo del centro del país. Le doy la bienvenida al programa al diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, presto a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias. Quisiera iniciar la conversación preguntándote sobre esto que ha sido una semana pues bastante preocupante en el tema de la violencia política electoral en función del asesinato de dos aspirantes a la alcaldía de Marabatío, uno de Morena, otro del Partido Acción Nacional, que nos revela la forma en que los grupos de la delincuencia organizada se expresan para marcar línea en la elección, para decidir aparentemente quién sí, quién no, a quién dejan pasar, a quién no dejan pasar, y ahora pues lo que se juega un aspirante a un cargo de elección popular es la vida misma, algo que ustedes en la comisión especial para vigilar el proceso electoral creada en la Cámara de Diputados han venido expresando. Rubén Moreira, quisiera que compartas esto con nuestro público. Bueno, tres cosas rápidamente, Guillermo, al respecto de esto. Primero, es una semana muy violenta en el país, de muchos homicidios, de muchos homicidios sin contabilizar, el día de hoy voy a subir un video como lo subí hace unos días, de homicidios que suceden en Tabasco, por ejemplo, y no se contabilizan, como sucedió los que pasaron en en días antes de ese en Guerrero, que que no se contabilizan. Es una semana muy violenta. Segundo tema, eh, desde hace meses hemos venido diciendo que el mayor enemigo de la democracia es el crimen organizado. A veces en su versión narcotráfico, en su versión huachicol, en fin. Y lo de Mar Abatido, tercero, es desgraciadamente emblemático. ¿Por qué? Porque el crimen organizado decide que personas no pueden competir. Y mata a dos. Yo dejaría a un lado a los partidos en este momento, porque es a nivel municipal. Y a nivel municipal, lo que nos dice la experiencia es que el crimen mata a al que desea matar, este, o lo presiona para favorecer a alguien en específico que lo lance un partido X. Cosa distinta sucede con el discurso meloso que hace morena en el país de abrazos y no balazos, o de no hablar del crimen. Eso evidentemente es otra cosa. Pero a nivel local, pues están eliminando personas. Cierro esto diciéndote que Mar Abatido también es emblemático por la respuesta que da el señor gobernador de Michoacán, diciendo expresamente, pues que algo habrían hecho estas personas o estarían vinculados. Redictimizando por un lado, y por otro lado, distrayendo la atención y generando pues una nube de humo en una tragedia. La democracia es amenazada por el crimen. Rubén Moreira, una vez que has descrito esto, que es una triste y penosa realidad en el país, te pregunto tu opinión sobre el hecho de que el presidente haya suspendido durante dos días la reunión del Gabinete de Seguridad, porque según dice el presidente, que parece haber perdido ya la dimensión de la realidad, no hay cosas graves en seguridad, esto lo dijo en Palenque, y con motivo de la gira que realiza por el sureste, decidió que ni ayer ni hoy hubiera estas reuniones que se dan a diario donde se encuentra el presidente, reuniones del Gabinete de Seguridad, pues para evaluar, uno supone, o uno supondría, para evaluar la situación en el país, situación que has descrito y que nos coloca, eso sí, en la realidad de lo que está viviendo México, diputado Rubén Moreira. Pues para mí es preocupante, ¿no?, como para todos, que no haya una respuesta en el Estado mexicano ante lo que está sucediendo, más allá de las reuniones o no reuniones, pues no hay una respuesta, y hay un tema de minimizar, hay expertos que dicen que se está tratando de minimizar, se está tratando de normalizar la violencia, se le está tratando de decir a la gente, pues que esto le sucede a algunos y no le puede pasar a todos, este, eso es lo preocupante. El Estado mexicano tiene la fuerza para derrotar al crimen, y hay ejemplos que han sucedido en el país, en algunos momentos, en Nuevo León, Coahuila, bueno, Huascamientes en este momento, Querétaro, en este momento, igual que Coahuila, Yucatán, el Estado mexicano tiene la fuerza para derrotar al crimen, pero hay un discurso de Morena, que es el discurso de abrazos y no balazos, que se ha convertido en un fracaso de la estrategia de seguridad y que por lo tanto en este momento, pues a lo cual les puede reconocerlo, ¿no? Sí, Rubén Moreira, están por iniciar las campañas, en el primer minuto de este viernes 29, quiero decir, de este viernes primero de marzo, arrancarán formalmente prácticamente tres meses de campañas político-electorales, con todos los aspirantes a cargos de elección popular ya en la calle promoviendo el voto. En medio de la violencia que se acude al país, ¿hay una respuesta adecuada para proteger a quienes aspiran a cargos de elección popular frente al escenario que hemos tenido en los últimos días, Rubén? Mire, no hay una respuesta adecuada para proteger la democracia, es decir, a lo mejor se puede proteger a los candidatos, el esquema que presentó la Secretaría de Seguridad, pues es un esquema de escoltas, si estás tú en un lugar muy peligroso, eres candidato, te tocó una camioneta blindada, te toca una punta, como dicen, y unas camionetas artilladas. Si eres menos peligroso, pues menos escoltas, y si vives en un lugar de poco peligro, pues una camioneta blindada. Esa es una respuesta muy simple a este grave problema. Bueno, y cómo hacen campaña los operadores políticos, cómo hacen campaña los promotores del voto, cómo hacen campaña el personal que tienen en todos los partidos, cómo se puede organizar una gira en un lugar tan peligroso como puede ser La Ruana, o puede ser Arteaga, Michoacán, o algún lugar, Omar Abatillo. Bueno, pues eso no lo resuelve lo que está haciendo el Estado. Pero hay otra cosa, Guillermo, no se está mandando un mensaje a los criminales para que se abstengan de participar en las elecciones. Ir a Mar Abatillo, no es por ir a Mar Abatillo, es para mandarle un mensaje de que no va a haber impunidad, no hay mensaje al crimen, de que no va a haber impunidad, mandarle un mensaje al crimen de que el país voltea a verlo. Si no se resuelven los crímenes de Mar Abatillo, pues hombre, cualquier delincuente en un municipio pequeño, si no le gusta el que vaya a ser alcalde, pues lo vaya a matar. Pues sí, es una pena esto que estás diciendo, pero esa es la realidad en la que está asumida el país. Déjame preguntarte antes de despedirnos, ¿cuál es la ruta que imaginas para las propuestas de reforma constitucional que envió el presidente? Te voy a decir por qué lo pregunto, porque se habló mucho a partir del cinco de febrero de esto, una vez que el presidente, aprovechando el aniversario de la promulgación de la constitución, anunció estas propuestas, pero como que alguien le pinchó el globo, no sé si ellos mismos, se ha venido desinflando y para fin de mes, pues ya prácticamente nadie habla de esto. ¿Qué sucederá con esas propuestas, en tu opinión, diputado Rubén Moreira? Rápido, tres cosas. Creo que una buena parte del globo se pincha cuando los partidos de oposición dicen estamos de acuerdo con las pensiones, que era la parte emblemática de estas propuestas. Entonces, ahí se pincha porque pues ya no hay con quién confrontar. Segundo, las otras propuestas son de todo y creo que es difícil que ellos las promuevan. Y de repente, pues tal vez alguien dijo que lo conveniente era que ya no se discutieran, porque sí se bajó la presión. Ahora, en comunidades, más al rato subiré también un video, en comunidades pequeñas, hay promotores de los gobiernos estatales, haciendo referencia a las reformas como un mecanismo para jalar el voto, como un mecanismo en el cual si alguien pide el voto, pues tendrían que ir con los de Morena para sacar esto. En fin, hay una falta de neutralidad del gobierno en los procesos electorales y de los gobiernos estatales de Morena, que está perjudicando la elección. Al final del día, vamos a tener un proceso muy complicado, muy violento, y con mucha falta de neutralidad. Bueno, pues nos quedamos con estas palabras cuando estamos a pocas horas del inicio formal de las campañas. Diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días y muchas gracias, a la orden. Hasta pronto, muchas gracias. Son ya en este momento las ocho de la mañana con treinta y un minutos, tiempo del centro del país. Gracias. ¡Gracias!